Unos momentos después No puede ser, no me sale ni un regate Buscaré uno en internet para ahorita aplicárselo a ese defensor Este, este es el indicado, es el bueno Ahora sí, lo que le espera Algunos centímetros más tarde ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Esperando anden de maravilla Sean bienvenidos a un video más de Los Titanes Yo soy Cappy y el día de hoy les voy a decir por qué es que no les salen los regates ¿Por qué no se pueden burlar a esos rivales? Les voy a decir los 5 errores que más cometen Así que ve dejando tu poderosísimo like en este video para apoyarlo Y sin más por agregar, comencemos con este video Vamos a comenzar con algo bastante obvio El moverte súper lento con el balón El intentar hacer un drible de esta manera Le va a dar toda la oportunidad al rival De que pueda adivinar lo que tú piensas hacer Y claramente te podrá quitar ese balón Esto sucede porque sí, te aprendes muy bien el drible Pero le hace falta más práctica para que lo puedas hacer más a velocidad Pero ojo, cuando digo a velocidad No significa que tenga que ser súper súper rápido A lo que me refiero es que debe de ser a la velocidad adecuada Ya que cada regate se hace a velocidad diferente Unos más rápidos que otros Por ejemplo, las bicicletas Esas sí deben de ser a una buena velocidad Para confundir al oponente Y que éste no sepa hacia qué dirección puede salir Por el contrario, este otro regate Si lo hacemos rápidamente Perdería ese efecto tan provocativo Que genera al hacerlo a una velocidad no tan rápida Y éste se debe de hacer así Para hacerle creer al rival Que este balón se nos escapó Lo vamos a perder Y una vez que él piense esto Va a ir con todo por el balón Y ahí es cuando sí Aplicamos un poco de velocidad Y lo regresamos hacia nosotros Como te darás cuenta Ambos son a distintas velocidades Solo hay que poner mucha atención Y mucha práctica El cuerpo En ciertos regates No siempre implica Cuánta habilidad tengas en los pies O como en el punto pasado Que tan rápido o lento lo hagas Hay regates que la clave principal Para que de verdad sean efectivos Es simplemente utilizar nuestro cuerpo al máximo Muchas de las veces es lo que le va a dar ese toque especial al movimiento Un futbolista que aplica esto en muchas ocasiones A la hora de quitarse defensas Es nada más y nada menos que Lionel Messi Sin necesidad de utilizar muchísimos movimientos con sus pies Con el simple hecho de dirigir su cuerpo en su totalidad hacia otra dirección Desequilibra totalmente a sus oponentes Y simplemente cierra ese drible Ese regate Al final con una pizca de velocidad Entonces no cometas ese error de a la hora de hacer algún drible Un regate verte todo robótico No utilizar tu cuerpo en su totalidad Y es mejor que apliques la técnica de este crack Solo un pie Para todos aquellos que no solo tienen dos pies Sino un pie y una pata de palo ¿What? Déjenme decirles que están perdidos Yo sé que cuesta mucho trabajo El entrenar nuestra pierna no dominante Pero si tú te vas por ese camino Claro que podrás hacer un regate o dos Pero al final si te toca un oponente Un defensor que de verdad te analice Se dará cuenta de esta debilidad que tienes Y podrá adivinar cualquier drible que le quieras realizar Porque él tiene bien claro Con qué pierna, con qué perfil Vas a salir al final a tu máxima velocidad Entonces prácticamente tú solito Tú mismo te estarás poniendo una traba Para ser mejor cada día Es un error muy común Y que si no nos damos cuenta a tiempo Puede afectar gravemente en nuestro futuro Y en nuestro nivel del fútbol Así que cracks Si quieren ver aquí próximamente un video en titanes De cómo mejorar tu pierna no dominante Ve dejando tu poderosísimo like Y tu comentario Solo coloca un emoji del balón y un pulgar arriba Para saber que estás de acuerdo con esto Técnica Amigo, prácticamente esto es la base de todo Muchos cometen el error de no practicar para nada La técnica individual Y simplemente se ponen a practicar regates Pero a la hora del partido Cuando tengas al rival encima con mucha presión Ahí es donde la falta de tu técnica individual Te va a ser una mala pasada Por lo regular terminas fallando En esos momentos tus pies no reaccionan como tú quisieras Es por eso que yo te sugiero Que mejor entrenes diversos ejercicios De técnica individual Para que estos reduzcan el tiempo de aprendizaje En tus regates Que no te dé flojera Y mejor ponte a entrenar Y estás de suerte Porque en el canal de titanes En el de nosotros Tenemos grandes videos Con mucha variedad de estos ejercicios Que te van a servir bastante Para que mejores al 100% Esa técnica individual Nervios Este punto es un poco similar al anterior Porque es para aquellos que simplemente entrenan el regate Y creen que ya durante el partido Mágicamente se van a ver como todos unos cracks Recuerden que la presión La situación del partido Es algo totalmente diferente Y que si tú eres muy susceptible A ponerte nervioso En ese tipo de ocasiones Con mucha presión Solamente te sugiero Que sigas todos los puntos anteriores Que ya te mencioné Utilizando una buena velocidad Tu cuerpo al 100% Ambos pies Con excelente técnica individual No hay rival que te pueda frenar A eso se le llama estrategia Y si tú y tu mente Es consciente De que ya ha trabajado Todos estos puntos Al pie de la letra No ha faltado para nada Sus entrenamientos Todo esto generará en ti Una sensación enorme De tranquilidad Que harán que tu cuerpo Y tu mente Puedan trabajar de una mejor manera Dándoles las indicaciones correctas A tus pies Para que estos no te defrauden Por supuesto Sin importar la situación Que se presente Si tú eres consciente Que te hace falta dominar Algunos de los puntos Que ya mencioné Dentro de ti Sabrás que no tienes lo necesario Y el estar estresado Preocupado dentro de un partido Te hará cometer más errores Yo sé que suena demasiado fácil Pero debes de intentar Relajarte durante el partido Y más el entrenamiento Que llevas constantemente Te aseguro que tu cuerpo No te defraudará Bueno cracks Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo No olviden aplicar Todos estos tips Para que se vuelvan Unas armas letales Del regate Por supuesto Vayan dejando su apoyo Con su poderosísimo Y bello like También me gustaría ver Aquí abajo Sus comentarios Sobre qué opinan De estos puntos Y si creen que me haya faltado Algún extra Déjenlo aquí Para entre todos Tener una sana conversación No olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Porque estamos subiendo video Todos los días Que por supuesto No se deben de perder Yo soy Capi Y nos estamos viendo La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!